¡El arquero, el arquero, el arquero! ¡La pelota así de brava! ¡Atención viene sacando un centro violato! ¡Un rechazo, arrebata, el arco! ¡Gol! 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 Gol, gol, San Lucas, San Lucas, Albertengo, recibió un remate final, viniendo por el costado izquierdo, y Albertengo, vivo, le puso la pelota contra un palo al arquero Enricón, que parece invencible, rompe el maleficio Atlético en el Monumental de Alberti, en la hora, en la hora del triunfo para la crema, y tenía que ser él, San Lucas, Albertengo, que lo salva Atlético otra vez, un toque ganador, por hacer delirar las graderías del nuevo Monumental, Gol de Albertengo, Gol de Atlético, que vuelva la victoria, Albertengo, Albertengo, San Lucas, Albertengo, dice que Atlético le gana por 1-0 al Cadu, vuelva la crema, vuelva la crema la victoria con su público.